Hola amigos y bienvenidos a la Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar de la película de Han Solo Esta película que va a poner el punto y final a todo lo que Disney había estado produciendo, todos los planes que Disney tenía para poder desarrollar su franquicia de Star Wars Por un momento Kathleen Kennedy y Disney pensaron que podían exprimir por completo a todos los fans con todas las películas, precuelas y series que se les antojara Pero esto ha llegado a un punto y final con esta película y gracias a la película dirigida por Rian Johnson En la cual pues simplemente los fans dijeron sabes que tu estas jodiendo toda esta franquicia y no vamos a ir a ver todo lo que nos pongas enfrente Como si fuéramos cerdos directo al matadero, así que esta película aunque esta muy bien escrita y muy bien dirigida y bastante entretenida desde mi punto de vista En el aspecto social tiene un gran fallo y es que los fans ya estaban cansados de todo lo que Disney, Marvel, nos digo todo lo que Marvel, todo lo que Disney diagonal Star Wars no se estaba presentando Y esta película fue el hartazgo total y es increíble que una película con uno de los personajes más queridos por absolutamente todos Simplemente tuviera una recaudación tan pero tan baja Es increíble que una película fuera tan repudiada por los fans porque ya estaban hartos de todo lo que Kathleen Kennedy estaba ofreciendo hacia esta franquicia Y hacia donde estaba llevando el mundo de Star Wars y no es para menos ya que ahora que he visto todas las películas de nueva cuenta Puedo dar fe, pueden comprobarlo todos ustedes de que estas últimas películas de Star Wars se sienten muy pero muy alejadas del mundo que nos había presentado anteriormente El universo de Star Wars son películas que están completamente fuera de todo el mundo futurista y de ciencia ficción que habíamos tenido anteriormente La única que se salva y eso así agarrándose y aferrándose viene siendo la película de Rogue One Y es porque es la película que más se apega al espíritu de Star Wars Un mundo sucio, un mundo en guerra, un universo deconstruido y todo esto Un universo que si bien está creado para vender juguetes al mismo tiempo también está creado para contarnos una historia Y en Han Solo nos cuentan una historia bastante buena, bastante entretenida Nos cuentan los orígenes de este contrabandista y que va a ser uno de los más queridos de toda la franquicia de Star Wars Pero que al final de cuentas viene ya entre tantos tropezones que la gente ya ni siquiera fue al cine a verla y eso es bastante triste Tenía ideas bastante propositivas y aquí nos presentan una protoresistencia Un origen muy pero muy primigenio de una resistencia la cual se iría desarrollando posteriormente en las siguientes películas Aquí vemos el origen de la gente en un hartazgo hacia el imperio El origen de como la gente simplemente ya no planea seguir aguantando a las órdenes del emperador Palpatine Y también nos presenta un mundo de contrabandistas Nos presenta un mundo lleno de decadencia, un western hecho ciencia ficción Y creo que esto es uno de los más grandes méritos que tiene esta película Por otro lado también esta película es autoconclusiva y es algo que se agradece por completo Aunque la gente no fue a verla también hay que destacar que es una película que sobresale de todo lo que hay actualmente Ya que es una película que tiene un inicio, un nudo, un clímax y un final Es una película que en cuestión de guión, en cuestión estructural está muy bien desarrollada Y aunque al final hay un cameo de Darth Maul y aunque al final si puede abrir las puertas para una continuación Es una película que no necesita más continuaciones Es una película que concluye de una manera bastante satisfactoria Pero tuvo la desgracia de llegar en un momento bastante bajo Meses atrás se había estrenado el episodio 8 Película que en cuestión de crítica por parte de los fans fue destrozada por completo Por lo cual esta película al tener una muy baja asistencia en cines Para al tratarse de una película de Star Wars De hecho nosotros la fuimos a ver a medianoche Y si bien la sala donde estuvimos nosotros fue una sala IMAX estaba llena de reventar El cine se veía vacío Vacío porque cuando una película grande se estrena Agarran 5, 6, 7 salas para proyectar esa película En esta ocasión solamente había como 2 o 3 salas Dejando de lado el IMAX y el 4D para poder ver esta película Esto habla de que muy poca gente asistió a las salas de cine a ver esta cinta Muy poca gente asistió a ver esta película Y eso pues es bastante triste porque la película es buena Y eso hay que admitirlo O sea la película no es mala en ningún momento Está muy bien descrita, está muy bien dirigida Tiene una fotografía bastante buena Y nos recuerda por completo al Star Wars primigenio Este Star Wars hecho de marionetas Este Star Wars hecho con props Este Star Wars hecho con los desechos que hay de los demás sets de producción De otras películas Obviamente aquí bien estilizado Obviamente aquí bien creado Pero al final del día es una película bastante buena Bastante amena Y junto con Rogue One Creo que son una de mis películas favoritas De todo lo nuevo que está sacando Star Wars Ya que son las películas que más nos recuerdan A lo que representaba esta franquicia Son estas películas las que nos van a recordar Este Star Wars primigenio Esta oda a la ciencia ficción francesa Este amor hacia el espacio Este amor hacia la política que tanto tiene George Lucas Creo yo que Star Wars episodio 9 Tiene una vara muy, muy, pero muy alta Que alcanzar con todas las películas originales Creo yo que tienen un nivel muy, pero muy difícil Para alcanzar en esta película Y habrá que ver cómo se desarrolla la última película de Star Wars Por el momento Con esto concluimos con esta saga de videos de retro reseña Sin spoilers, digo sin cortes Hablando de Star Wars De verdad muchas gracias por haber visto estos videos Para más contenido recuerda suscribirte Yo soy Alri Ya nada más falta el video del episodio 9 Pero pues ese llegará en un par de días Gracias por ver ese, bueno gracias por ver toda esta saga de videos Yo soy Alri Voy a juntarlos todos en una lista de reproducción Y suscríbete para más contenido cada semana Nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Ah no, 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 espera Déjame en los comentarios ¿Qué opinas al respecto de Han Solo? Por favor Quiero conocer sus opiniones Quiero saber qué opinan al respecto De toda esta hermosa franquicia Que es Star Wars Gracias Y nos estaremos ahora sí reencontrando Hasta la próxima Chao